En la clase de hoy os voy a explicar la diferencia entre el swing de un plano y el swing de dos planos, porque son muy diferentes y todo depende del físico que tengáis. En función del físico podréis hacer el swing de un plano o de dos. ¿Qué diferencia hay? Pues tan sencillo como entender que en el swing de dos planos el cuerpo gira más horizontal y los brazos trabajan más vertical. Están en dos planos diferentes lo que es el brazo y lo que es el cuerpo. En el caso de un swing de un plano los hombros y el brazo trabajan más en el mismo plano y por lo tanto el movimiento del cuerpo estará más encima de la bola. De hecho la colocación cambia mucho en función del swing que decidáis. Si decidís en el swing de un plano acordaros mucho más encima de la bola para mantener el plano del brazo y de la espalda de los hombros. En el caso de que decidáis un swing de dos planos colocaros un poquito más altos y trabajar más el girón redondo y los brazos hacia arriba. Fundamental primero identificar vuestro físico y en función de vuestro físico tenéis que decidir si un swing de un plano o de dos planos.